Hola, ¿qué tal a todos? Aquí Lukifa. En el vídeo anterior hicimos que nuestro personaje rotara automáticamente y también que nuestro personaje se pudiera mover dependiendo, se pudiera rotar y también avanzar dependiendo de las teclas que nosotros le hayamos puesto. También voy a borrar esto de aquí. Print Position, no lo necesito. El día de hoy, recuerda que no estamos haciendo un videojuego, nada más estamos aprendiendo a utilizar los elementos que tiene Godot. O sea, por el momento, en estos 4 o 5 videos anteriores, solo aprendimos a utilizar los elementos que tiene Godot, una pequeña introducción al lenguaje, etc. El último elemento que mencioné al principio de los videos fue el de señales. Así que en este video veremos cómo funcionan las señales y qué son las señales. Bien, las señales son mensajes que los nodos emiten cuando algo específico les pasa. O sea, me vengo aquí a Sprite, selecciono el nodo Sprite, aquí en nodo, en señales, veo las señales con las que puedo jugar, con las que puedo utilizar. Cuando cambio el cuadro, cuando cambia la textura, cuando se dibujan y cuando se ocultan. Nosotros también podemos escribir señales. O sea, que dentro del código de Sprite yo le ponga bla 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 y aquí en señales se aparezca automáticamente. Por cierto, hablando de eso, también los nodos tienen propiedades. Si yo le doy en Export, no sé, tamaño, igual tamaño, igual a cero, variable tamaño, y me va a aparecer aquí automáticamente. Vieron cómo cambió? En variables del script sale tamaño y está en igual a cero. Yo lo puedo cambiar desde el script, o también lo puedo cambiar desde aquí de la barrita. Así es como funcionan también las señales cuando se establecen dentro del código. Pero bueno, eso ya fue las variables. Vamos a ver las señales. Las señales son un mecanismo construido dentro de Godot que permite que un objeto reaccione al cambio de otro sin tener que hacer referencia entre uno y otro. Utilizar señales hace que tu código sea más limpio, sea más flexible y limita algo que se llama coupling dentro de la computación. Por ejemplo, podrías tener una barra de vida en la pantalla que represente la salud del personaje. Cuando el jugador le hacen daño o utiliza una poción de curación, quieres que la barra refleje ese cambio. Y para hacerlo, en Godot utilizarías señales. Ahora mismo dentro del vídeo vamos a hacer una señal para que nuestro ícono del último vídeo se mueva y deje de moverse al nosotros apretar un botón. Así que bueno, nosotros ya tenemos nuestro sprite. Vamos a crear un nodo raíz, el cual va a ser nuestro nodo base. Lo movemos hacia arriba. No puedo. Convertir en raíz de escena. Ok. Vale, ya nuestro nodo nuevo es la raíz de la escena. Dentro del nodo vamos a añadir un nodo hijo, el cual va a ser un botón. Literalmente, un botón. Este es nuestro nuevo botón. Le damos en los circulitos naranja y ya tenemos nuestro botón. Aquí en Layout podemos decirle que esté centrado a la parte de abajo. Podemos poner en las propiedades del nodo en el inspector. Presióname como texto. También puedes ponerle un ícono, etc. Aquí hay un montón de propiedades con las que puedes jugar. Podemos usar el material, las texturas, el tamaño, la fuente. Pero eso ya será más adelante cuando creemos nuestro primer juego. Ahora queremos conectar a la señal del botón. Si yo le doy clic en botón y en nodos, en señales, tenemos algo que se llama pressed. O sea, presionado. Aquí nos dice señal. Se emite cuando el botón se conmuta o se presiona. Esto está en button down. Si el action mode es action mode, button press. Y en button up, en caso contrario. Si necesitas saber el estado de pulsación del botón y toggle mode está activo, utilice toggled en su lugar. Ahora, es muy importante que estén bien conectados los señales dentro del código de los nodos de los objetos que queremos utilizar. Si no están bien conectados, no va a funcionar o se va a comportar de forma extraña. Así que vamos a darle doble clic en pressed, en la señal de pressed. O sea, presionado. Y automáticamente nos aparecen los nodos de nuestro script. Lo podemos conectar al sprite. Le damos conectar. Y dentro del script del sprite se va a crear una función. Función on button pressed. O sea, cuando se presione el botón. Aquí tenemos una señal verde. Que quiere decir que esta función está conectada. Si le damos clic, veremos que la fuente de la que está conectada es botón. La señal que está conectada es pressed. Y el objetivo es sprite. O sea, que cuando mi botón emite la señal presionado. O sea, cuando yo lo presione. Quiero que pase algo dentro de sprite. Perfecto, vamos bien hasta aquí. Por defecto, estas funciones se escriben en pasado. Porque estamos describiendo una acción que ya pasó. La segunda palabra, botón. O sea, el nodo que llama a esta acción. Y pues bueno, en el momento. En el momento en el que botón se ha presionado. Obviamente, esto en inglés. También podemos, por ejemplo. Si le doy doble clic. Con button down. Hacer un modo avanzado. Lo cual va a añadir argumentos a las llamadas. Si necesitamos que sea booleano, entero, etc. Un color. Un rectángulo. Un vector. Un string, etc. Esto es importante declararlo desde aquí. Ya que si no lo haces de esa forma. No va a funcionar bien. Si aquí dices. No, pues que de repente quiero que pase un string. En esta función. Y declaras string a. Y ya lo utilizas aquí. Pues no va a funcionar. Tienes que volverlo a conectar. Aquí ahora mismo. Si corremos este código. Tenemos un movimiento según nuestras teclas. Pero voy a modificar este código. Para que rote automáticamente. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner esto en comentario. Así que va a rotar. Automáticamente. Quito esto. También voy a poner en comentario. Todo esto. Bueno, así no era. Nuestra rotación. Quito. Dirección. Ya que no está declarada. Y bueno. Si corro esto. Va a correr. Nuestro juego. Como estaba. Como estaba previsto. Que simplemente rote. Y nosotros queremos que en el momento. En el que presionemos el botón. Deje de rotar. Ahora. Regresamos a nuestra función. En el momento. Ahora. Bueno. Godot tiene una. Función. Para que deje de. Deje de procesarse. La. La clase. O sea. Que deje de funcionar. El proceso. O que deje de actualizarse. Más bien. Por ejemplo. Si presionas. El botón pausa. Quieres. Que deje de actualizarse. La pantalla. Así que. Ponemos. Set process. Not. Is. Processing. O sea. Que es. Not. Not. Es. Lo contrario. O sea. Un booleano. Lo vuelve. A lo contrario. Si es. Lo vuelve. A falso. Si es. Lo vuelve. A verdadero. Lo dije. Un poco. Extraño. Pero eso es. Not. Por ejemplo. Voy a dar un ejemplo. Para que quede mejor. Yo tengo un. Variable. Es. Cierto. El cual. Es un booleano. Y lo pongo en verdadero. Es. Cierto. Ahí está. Error de sintaxis. Es cierto. Dos puntos. Boolean. Igual a verdadero. Entonces. Yo digo. Es. Cierto. Igual a. Not. Es. Cierto. O sea. Que. El booleano. Es cierto. Lo vuelve. Lo. Declara. Como. Como falso. Ya que estaba en verdadero. Pero si. Yo aquí pongo. Que es falso. Lo vuelve a verdadero. Y. Bueno. Así es como funciona. El not. Es algo dentro de godot. Que va a ser muy útil. Para no tener que llenar de if. Y de if else. Y así. Solo para cambiar. Un booleano. Así que bueno. Antes de que. Corramos el juego. Nos aseguramos de que esto esté bien simplificado. Y. A ver. Si yo presiono el botón. Deja de rotar. Si lo vuelvo a presionar. Empieza a rotar. Deja de rotar. Vuelve a presionar. Vuelve a rotar. Y así. Funciona. Y recuerden que solo tuvimos que poner. Que. Process. Se vuelva. A lo contrario a lo que esté. Con esta función. Esto es algo ya dentro de godot. Que está dentro de. La función de nodo. La cual está oculta. Y no necesitamos nosotros verla. Porque pues ya está ahí. Ahora viene la parte. Un poco difícil. Puedes conectar señales. No. De forma. Como le hicimos anteriormente. Dando clic en señal. Nodo así. Puedes conectar las señales. En forma de código. Utilizando el editor. Esto es necesario. Cuando creas nodos. O instancias. Escenas. Dentro de un script. Así que utilicemos. Un nodo diferente aquí. Godot. Tiene un nodo. El cual se llama. Timer. Lo creamos. Este es un temporizador. De cuenta atrás. Lo creamos. Como hijo de sprite. Ahí está. Si vamos al inspector. Tenemos que. El timer. Tiene un par de propiedades. One shot. Es que. El timer. Se ejecutará. Solo una vez. Auto start. Es que. Bueno. Dice. Si true. El temporizador. Se iniciará automáticamente. Al entrar en el árbol de la escena. Nota. Esta propiedad. Se ajusta automáticamente. A false. Después de que el temporizador. Entre en el árbol de escena. Y comienza. Y one shot. Si es verdadero. El temporizador. Se no tendrá. Al llegar a cero. Si es falso. Se reiniciará. O sea. Que empieza a decir. 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1. Le vamos a dar. One shot. Para que solo pase. Una vez. Y le vamos a dar. Auto start. Para que. Empiece. Una vez que entre. A la escena. Lo voy a dejar así. En auto start. Y ahora. Venimos a los sprite. Recuerden que pueden también. Crear scripts. Desde aquí. Desde ese icono. Script. Y ahora necesitamos. Hacer dos operaciones. Para conectar los nodos. Vía código. Primero. Obtener la referencia. Al timer. Del sprite 2D. Y segundo. Llamar. Al conector. Al método. Conectar. Del timer. Si yo. Que doy en nodos. Tenemos nuestro. Evento timeout. O sea. Cuando el timer. Se acaba. Vale. Vamos a hacer eso. Para obtener la referencia. Al nodo. Vía código. En su estado actual. Necesitamos utilizar. El método. De referencia. Nodo. Punto. Get. Y un bajo. Nodo. Y esto puede ser. Una variable. Vamos a hacer. En vez de init. Que sea. Rede. O sea. Cuando esté listo. Que es lo mismo. En realidad. Hay pequeñas diferencias. Pero para este efecto. Va a ser lo mismo. Y declaramos. Una nueva variable. Timer. Igual a. Get node. O sea. La variable timer. Es el nodo. Timer. Igual. Es un poquito confuso. Para. Personas que van iniciando. Pero bueno. Este es el nombre. De la variable. La cual necesitamos. Declarar. Como. Un nodo. Y get node. Acepta. Un string. Un string. Es. Una cadena de texto. Y cual es la cadena de texto. Timer. Vale. Se va a poner un poquito más. Complicado después. Pero por eso. Intento ser al principio. Más claro. Para después. No tener que explicar. Y perder tiempo en esto. Ahora. Que hace la función. Get node. Ya lo expliqué un poquito. Anteriormente. Pero esto. Lo que hace es. Mirar a los hijos. De. El código. Que estemos escribiendo. De sprite. Mira a los hijos. Y obtiene los nodos. Por su nombre. Por ejemplo. Si le hubiéramos puesto. A nuestro nodo. Timer. Como parpadeito. En el editor. Tendríamos que haber puesto. En este string. Parpadeito. Nosotros podemos conectar. El timer. Al sprite. 2D. Con la función. Ready. Ya lo hicimos. Declaramos primero. La variable. Ahora lo conectamos. Timer. O sea. La variable que acabamos de hacer. Conectar. Connect. Luego. Hay un montón de variables. Primero las voy a escribir. Timeout. Self. On. Timer. Timeout. Timeout. Esta línea. Se lee de la siguiente forma. Conectamos. El. El timer. La señal que emite. Nuestro. Nodo timer. Que está aquí. Esta es la señal. La señal es. Timeout. La conectamos. A esta variable. Asimismo. Con la función. On. Timer. Timeout. Esta función. La vamos a agregar después. Y. La necesitamos definir. Así que vamos a agregarla a nuestro script. Y usarla. Para que. Sea visible. O no visible. Nuestro sprite. Y esto va a ser bien fácil. Con dos líneas de código. Lo podemos hacer. Func. Definimos la función. Que acabamos de hacer. Timer. Timeout. Dos puntos. Visible. Recuerden que visible. Es una propiedad. Dentro de los nodos. Dentro de sprite. Igual que posición. Igual que. Rotación. No necesitamos. Definir la variable visible. Porque ya está definida. Aunque. Podemos volver a definirla. Si así lo deseamos. Que no lo recomiendo. Jaja. La. Y esto va a ser. Ya lo expliqué anteriormente. Not visible. O sea. Que si es falso. Se vuelve a verdadero. Si es verdadero. Se vuelve a falso. Ehm. Claro. Que aquí me faltó algo. Que es que. En la. Señal. No le puse el guión bajo. Entonces. Corremos el programa. Y vemos que cada segundo. Nuestro sprite. Desaparece. Se queda un segundo. Desaparecido. Y vuelve a aparecer. ¿Por qué? Porque acabamos de conectar. Una señal. Un timer. Dentro del código. El timer. Es una variable. O tenemos el nodo. Conectamos vía código. Y llama. En ready. Y esta. 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 Este conector. Esta conexión. Dentro. De una función. La función es. On timer. Timeout. Definimos esta función. Como lo siguiente. Si está visible. Que no sea visible. Y si está no visible. Que sea visible. Aquí en. En el timer. Podemos jugar con el tiempo de espera. Por ejemplo. Ponerlo en punto cinco. En vez de uno. Para que sea más rápido. Que se quede punto cinco. Segundos visible. Y punto cinco. Segundos. Invisible. Si activamos. Si desactivamos. Autostart. Pues no se va a activar. El timer automáticamente. Va a esperar. Dentro del código. Para que se active. Si le ponemos one shot. Se va a activar solo una vez. Pero no está empezado. Así que bueno. One shot. Y autostart. Y ya no se va a volver a activar. Porque es un timer. De one shot. O sea. Que se va a activar solo una vez. Ahora lo último. Bien importantísimo. De esto. Es que podemos definir señales. Esta es la parte más. Fuerte. De Godo script. Que puedes definir señales. Dentro de cada script. Dentro de cada código. Igual que las variables. Si yo le doy. Signal. Por ejemplo. Se quedó sin vida. Entonces. Halt. Depleted. Y no se. Voy a definir una variable. Vida. Halt. Igual a 10. Si me voy aquí en Sprite. En nodos. Tenemos en el Sprite. La señal. Halt. Depleted. O sea. Y esto. Yo lo puedo cambiar. Perdón. Esto lo puedo cambiar. En cualquier nombre. Halt. Depleted. Ahí está. Halt. Y esto. Puede ser cualquier nombre. Halt. Depleted. Y bueno. Nuestras señales funcionan. De la misma forma. Que aquellas señales. Ya construidas por el código. Aparecen en esta parte. Y puedes conectarlas al código. De cualquier otro nodo. De cualquier otra señal. Simplemente le das conectar. Y bueno. Te aparece el método receptor. O en Sprite. Halt. Depleted. Lo de conectar. Y ya tengo una función. Y aquí sale como conector. Bueno. Ya saben. Es que esto sin bloopers. Pues no funciona. No funca. Así no se vuelve viral uno. Hay que ser un poco. Espontáneo. Pero pues bueno. Esto no nos va a servir tanto. No es cierto. Porque. Primero tenemos que definir. Cómo es que. La variable. El. Halt. Depleted. Funciona. Así que yo aquí le voy a dar. Desconectar. Venimos al script. Y. Niam. Donde escribo. Aquí. Bueno. Por ejemplo. Tenemos. Una variable vida. Y. Una señal. Cuando la vida se acaba. Así que vamos a hacer. Una función. Que tomó daño. Tomó. Daño. Por cuánto. Amount. Y decimos. Que en esta función. La vida. Se reste. Por cuánto. Por el amount. O sea. Por lo que le pases a la función. Si la vida. Es menor o igual a cero. Halt. Cero. Entonces. Que emita la señal. Emit signal. Y que señal tenemos aquí. Halt. Depleted. Una señal. Puede. Declararse opcionalmente. Con uno o más. Argumentos. Así que. Hay que. Especificar. El nombre de los argumentos. Entre paréntesis. Bueno. Esta es la. La. La gran dificultad. De usar español. Que no. Existen. Algunas cosas. Como la. Iñe. Por ejemplo. Y bueno. Volvemos aquí arriba. Y. La señal. Halt. Depleted. Por ejemplo. Que sean. Dos valores. Un valor viejo. Valor. Viejo. Y un valor nuevo. Valor. Nuevo. Los argumentos. De la señal. Se muestran. En el. Nodo. Del editor. Y. Wadad. Puede usarlos. Para generar. Funciones. Callback. Para ti. Que hacen las funciones. Callback. Las funciones. Callback. Son funciones. Dentro de funciones. Por ejemplo. Aquí. Func. Rede. Y yo aquí. Pongo. Process. Delta. O así. Que. No lo vas a. No lo voy a hacer. Porque eso va a ser. Un desastre total. No voy a correr. Bueno. Process. Timer. Esto es una función. Callback. Una función. Dentro de otra función. Vamos a. Venir aquí. Y cambiar esto. Por ejemplo. Ya que. La señal. CallDepleted. Esto de aquí. Acabamos de hacer. Que necesite dos valores. Valor. Viejo. Y valor nuevo. Pero bueno. Aquí. Valor viejo. Y valor nuevo. Pues. Realmente. No las hemos. Declarado aún. Así que vamos a decir. Var. Valor viejo. Igual a. La. Vida actual. Halt. Y. Bueno. Halt. Que sea. Lo que baje. Así que bueno. Ponemos. Valor viejo. Coma. Halt. Y ya tenemos. La función. Tomo daño. Ahora mismo. Pues esto no va a ser nada. Porque no lo hemos. Declarado. Para que haga algo. Pero. No sé. Supongo que. Si venimos aquí. A process. Y ponemos print. La señal. La señal. La variable. Halt. Nos va a decir. El valor de la vida actual. El cual. Pues siempre es 10. No es cierto. Así que bueno. Vamos a irlo bajando. Recuerda. Que estamos diciendo. Que si la vida es menor o igual a cero. Emite la señal. Halt. Depleted. Y. Estamos. En la función. Tomo daño. Bajándole la vida. Según el daño. O sea. Que aquí en process. Yo puedo decir. Tomo dano. Uno. O sea. Daño. Dano. Lo que sea. Y bueno. Va. 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 Decir. Aquí. Print. Estoy diciéndole print. Que me diga. Cuánta vida tiene. Y cada que se actualice. Pues va a decir. Este. El. 10.9.8. 7.6. Hasta llegar a cero. Y cuando llegue a cero. Va a emitir la señal. Halt. Depleted. Y bueno. Aquí yo puedo venir a sprite. Conectar esto. Lo conecto. Y cuando haya. Halt. Depleted. Que tal si le decimos. Que cierre el juego. O más fácil. Que tal si le decimos. Que el sprite. Se oculte. Hide. Así que bueno. Va. Lo que va a hacer esto. Es que va. A bajar hasta cero. Y el sprite se va a desaparecer. Aunque creo que va a ir. Muy muy rápido. Así que bueno. Que tal si le ponemos. .0001. Así que. Cada que se actualice la pantalla. Le va a bajar. El daño. La vida. Aunque esto es un entero. No sé si sea un entero. Vamos a correrlo. Ok. Vemos que. Se baja la vida. De a muy muy poquito. Eso fue demasiado poco. Vamos a quitarle dos ceros. Y bueno. Aquí. Eso también es muy poquito. Pero bueno. Aquí vemos. En la salida. Que se está bajando la vida. A cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y bueno. Cuando llegue a cero. Se va a desaparecer. Nuestro sprite. Plop. Y listo. Y también. Como vimos anteriormente. Por la señal. Con la que presionamos el botón. Pues también deja de rotar. Pero pues también se. Se baja el contador. Porque. Recordemos que en la señal. De presionar botón. Le dijimos. Que no se esté procesando delta. Y delta. Pues es este. El cual es. Tomar daño. Y bueno. Así empiezan a surgir. Un poquito los problemas de programación. Pero eso es todo por este video. Ya después nos ocuparemos. De ese tipo de cosas. Nos vemos en el siguiente. Espero que hayamos aprendido. Cómo funcionan las señales. Y nos vemos. Hasta la próxima. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye 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 bye. Gracias.